Es lo primero que piensan los chilenos cuando llegan los días fríos. Crece la demanda por las sopa y pillas, pero ojo, también por este combustible. Es lo más barato que está quedando. La electricidad es más cara. ¿Por ejemplo cuánto gastan? Por ejemplo, ahora vengo a comprar 25 litros. ¿Cuánto compraste ahora? Mira, 3.000 pesos. No alcanzo ni siquiera a llenar un bidón de 5, porque antiguamente con 3.000 pesos llenaba el bidón de 5, y ahora con 5.000 pesos tampoco alcanza a llenar el bidón de 5 litros. Es el combustible más usado en nuestro país para calefaccionar los hogares. Por eso es tan importante su precio. La buena noticia es que la semana pasada ya cayó 60 pesos para llegar a 1.100 pesos promedio en la región metropolitana. Una tendencia que debería continuar, algo que agradece don Benjamín, quien en estos días fríos gasta mucho dinero en paráfina. Yo el otro día vine a este bidón, lo llené con 26.000 pesos. Ahora iba a bajar, bueno, una semana. Lo levantamos a las 9 de la mañana, 8 y media, y lo pagamos a las 10 de la noche, que nos vamos a acostar. Para don Benjamín, llenar ese mismo bidón desde este jueves será más conveniente. Es que según algunas proyecciones, la parafina debería bajar de precio entre 30 y 40 pesos por litro. La parafina tiene un mecanismo de actualización de precios que es un poco distinto de las gasolinas automotrices, pero vamos a ver también caída en los precios de la parafina sin lugar a dudas. La parafina se sumará a la tendencia de todos los combustibles que bajarán de precio este jueves. Es que además se espera un retroceso de 32 pesos en las benzinas de 93 y 97 octanos y una caída de 23 pesos en el diésel. Y eso se debe prácticamente a un factor central, evidentemente la baja del dólar. Y la baja del dólar impacta porque nosotros importamos como país prácticamente el 100% del petróleo, por el cual después se derigan todos los combustibles. Con un dólar más bajo hace finalmente que a las familias les beneficie a las personas porque estamos hoy día adquiriendo los combustibles a un precio menor de lo que era antes porque estamos comprando el barril del petróleo más barato. La parafina, amiga inseparable de los hogares chilenos en estos días fríos, da algo de respiro al bolsillo.